pues bueno mis amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo videazo hoy nos venimos al mismísimo tianguis de la reno en día jueves para ver qué piezonas salen realmente hoy venimos en búsqueda de todas esas palomeras para nuestro cuate el chileno así que sin más comencemos con esta aventura vamos a ver con qué piezonas nos sorprende el día de hoy el tianguis día jueves en el tianguis de la reno tienen pues varias cositas aquí por decir tienen este basquetbolista que pues hace el lanzamiento de la pelota de los de he-man aquí también tienen esta la evelyn a stinker y algún robot o el cuerpo de esqueleto también acá tienen estos de moto origen en esas dos piezonas y pues aquí nos van desde los 60 pesos para arriba chavos tiene de todos amigos ahora sí que obviamente ya se llevan por estos si los tiene 15 20 pesitos pero si nos vamos a figuras desde 60 pesitos algo de lo que ya les armamos aquí para el buen chileno mire fue su palomita que es lo que nos encargo para que consiguiéramos palomitas de hotwits está bonita esta pieza está un repintadito y queda bastante chula está bonita el cromo es lo que se dañó es que siempre las pies cromadas llegan a dañarse por lo mismo de que están en contacto con las manos y el sudor le da en la torre a todo lo que es el cromo en esta figurita que se llama pero vean es de madera plástico cuero trae de varios materiales chavos los cuales igual son como tipo huesito están bonitos vean allá pues muchas figuras surtidas ese bootleg de luchador son como los que llegamos a encontrar allá en el centro ese tipo de visitas pueden que en el centro se encuentran desde el lobo son 18 20 pesos no son tan caros en estos carritos que son de los visitos yo tengo pero de las versiones más económicas que nada más es de plástico cubeta lo que le llamamos pero estos son de fricción miren de estos no tuve de estos hay bochito hay camioneta y este como jeepsito en bootleg en bootleg en original pues no se miren de las dinoscuras de la familia nada más tiene estas dos piezas de transformers este es de los bootlegs aquí luego luego se ve miren esta marca sacó también a los insecticons sacó a un megatron y a un óptimos de los que yo recuerde porque de estos bootlegs hay infinidad de piezas bien de transformers de star wars tienen esta de transformers animated bullhead pero le van a hacer falta pues hay los vasitos le va a faltar la otra alita estas piezas ya son complicadas que salgan completas chavos y si salen completas no van a venir con su minicon o con el accesorio en la bambi está bonita está brillosita y es como plástico de goma duro está bonita estas muñequitas las tiene de 60 60 también las barbies bien cualquiera de las barbies 150 a la grande y pues tiene como digo de preciosas pero bueno vamos a ver de esto otro lado que otra cosa esta me llamó la atención el camioncito de micro me comenta que lo tienen en 150 pesos no se me hace tampoco un mal precio estas son las visitas que pues muchos coleccionistas no tuvimos y nos llama más la atención porque en aquel entonces obviamente eran piezas carísimas pero pues por el preciosos de ahorita de 150 creo que no está nada mal vamos a continuar chavos a ver qué más va a salir bien amigos llegamos a otro puestazo donde pues venden un poquito de todo bien mucho juguetito y cosita clásica como muy pinta muy retro van a estar los dijes están bonitos hay algunos que pueden ser de plata solamente ya tienes que chicarle al detalle estos estos y los chavos yo les confieso que yo antes cortaba a chavos por el colegio en el que estaba era de monjas entonces nos ponían mucho a todo esto lo que era bordar tejer coser así que nos enseñaron un poquito de todo esto es como un yamcha entonces nos ponían a hacer todo eso y está bien chistoso y tengo muchas piezas y chambritas que yo hacía de morrillo la última que fue fue un mantel grandotote para el comedor vean acá de este otro lado minerales chavos para todos aquellos que son coleccionistas igual de piedridas todo eso aquí tienen estas que es como una guía para todos sus coleccionistas bien ahí son los diferentes tipos de piedras que hay minerales pero imagínense cosa también yo sé que hay coleccionistas de esto y para esto que le mandamos un saludazo a la esposa de mi amigo miguel robles que ella colecciona todo esto cristalería todo ese tipo de cosas amigo tú que hablas bien del inglés tradúcele lo que le acabamos de comentar estos vasitos de carcachas chavos eran de la sangría señorial de estos tú cuando comprabas refrescos te daban estos vasitos amigos de esos habían un montón de carcachas y todas eran diferentes bien este es una un hodson del 1909 y ésta es un alfa de 1910 de estos si mal no recuerdo eran como 20 vasos diferentes de estos yo les digo que mi papá tenía todos porque consumían mucho a mis papás la sangría pero en aquel entonces eran en las botellitas de vidrio y estaba padre porque en la compra de una carga una rejilla les regalaban vasos en estos carritos con como vaquelita de frs y pues mucho juguetito como les digo clásico de plástico del de antes y miren los pedacitos que les comenté alguna vez que estos se iban apilando vean aquí está su carcachita y aquí están los paesitos 50 pesos con todo y caja que son muy buen precio pero también tienen el destapador de refrescos lulu vean aquí están los imanes para que lo pongas en tu refri y si se requiere pues bien aquí para destapar los de lata y para destapar aquí los lo que son este los de taparrosca de los de vidrio pues bueno acá de lo que nos vamos a llevar nosotros es este frijolito de mucha lucha ahí vamos con los peluchitos ya nada más nos faltaría más caracal para que tengamos todos entonces ya una muy buen tapiz y miren completamente ahí nueva estas hubo muchas máquinas de garras las que tenían este tipo de piezas miren por eso la marca el de aquí arribita entonces estos la mayoría eran de máquinas de garrita de ahí venían y pues en ese entonces la maquinita de garra te costaba 5 10 pesos para ganarte una pieza que pues ahorita nos costó un tosoncito y bueno es lo que vamos a encontrar aquí en este puesto vamos a continuar a ver qué más va saliendo pero vinilitos y cositas retro aquí encontramos y miren amigos de lo que nos encontramos aquí en el tianguis esta armadura aquí está hasta la malla miren lo que pesa esta cosa y el cascote a su vida está bien bonita la tienen en dos mil pesos una armadura bastante padre está calentísimo ahorita con el calor lo que es la parte de aquí del pecho de aquí se cuelga la malla y también tienen la pechera ven y está con lo que es cuero está buena esta cosa y es como talla para grandes dos mil pesitos pero si es una pieza muy 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 bonita la verdad si es algo como que yo me llevaría como para un cosplayer como para no sé que te hagas el cosplayer de dark soul como que eso te da la pinta y miren también tienen aquí la figurita de oro y lo que nos llevamos la palomerita para el buen chileno de black panther esta buena pieza no nos llevamos para el chilenito y pues venden muchas cosas de militares que es lo que igual luego veces me llegan a preguntar por si algo andan buscando esto es de los de pesca miren me habían preguntado una vez sobre los tipos de anzuelos miren aquí hay de los de pesca aquí también tienen estos anzuelos vean qué curioso yo de este tema no conozco y obviamente pues soy un neofito pero seguido me han encargado que les grabe este tipo de cositas y pues aquí se ponen el día jueves creo que tienen cosas bastante interesantes y aquí tienen más anzuelos no tienen muchas cosas muy chidas y muy interesantes vamos a continuar a ver que van saliendo menos de que estés de campaña van a encontrar aquí y miren amigos aquí es donde van a encontrar todo lo que es la ropita de vaca obviamente hay mucha gente que se dedican a eso no a la compra de ropita de vaca y aquí la tienen desde tres pesitos para arriba imagínense piezas con bastante buenas obviamente también hay playeritas de un peso todo eso podría es como una ropita de niños pero aún así imagínense venirse aquí surtir para la compra venta para ustedes mismos el uso para lo que es la reventa entonces hay mucho mucho mercado en este mundo de la ropita de vaca desconozco de dónde venga todo este tipo de cosas de dónde proceda este tipo de ropa pero pues hay muchísimos rumores no está el hilo negro de que es la ropita que viene de allá de eeuu de uso la ropita que viene de aquí de las donaciones que hacen a la gente también está el rumor de que es la ropa de toda esa gente que ya no alcanza a salir de los hospitales si entienden a lo que me refiero entonces imagínense de todos esos lados viene este tipo de ropita no sé ahí déjenme los comentarios ustedes qué opinan sobre ese tema sobre ese enorme hilo que existe sobre ese mundo de la ropita de paga pero bueno vamos a continuar le echamos a ver qué más va saliendo bien amigos llegamos a un puesto es donde encontramos muchísimas cosas retro bien las buva extreme aquí tienes colitas y también los dulces montes los de cajetita tienen varios dulces lo que cinco centavos le costaban estos imagínense ya qué tiempos aquellos y también de los del calzado canadá obviamente ya no viene nada de eso pero vean la cajita aún así también ya se ven sus añitos yo no creo que en este tipo de tienda era donde me compraron a mí mis padres mis zapatos mis tenis miren aquí también tienen stickers de diferentes parches para la ropa de lo que nos vamos a llevar nosotros miren son estas tortuguitas vienen todas y lo mejor todo si vienen todavía con los chiquitos ven que siempre salen sin las tapas y ahora sí salieron enterísimas enterísimas y este es para que tú cosas tu propio muñeco aquí está para que hagas el dobladillo y luego lo cosas por dentro para que después le metas todo lo que es el relleno ya verán ahí está por la parte de atrás en las marionetas las que te vendían la para de los cines vean ahí para tu fiesta de cumpleaños para 12 niños para que les dieras lo que era su aguinaldito los vasitos el de este y el de sonricks el vasito de este en cuanto lo tienes 7 pesos miren también están las bolsas de reina aventura miren ahí era como para que guardaras tu dinero aquí hay muchos stickers pero también son de antaña miren aquí está ahí de masinger estos ya son como muy equis de snoopy de astro boy aquí vi uno aquí está el de astro boy así que tienen un poquito de de varios stickers y lo típico no de lo noventero los colores neón donde tú ponías ahí tu nombre grado todo eso para tus cuadernos pero sí siempre estos colores y había unos que hasta tenían olor el choco choco y las baterías ya también difíciles de ver hasta los billetes ajá miren están chidos los acrílicos están bonitos mientras dejen me acomodo yo los stickers para que sigamos viendo miren acá de este lado encontramos algo que era súper tóxico para la época no sé si lo sigan vendiendo pero esta masita que hasta les juro nada más de verla se te viene el olor a la boca porque a la boca porque miren ustedes tenían que ponerle de este lado de esta masilla vean y era plástico que tú le soplabas por acá y se vio inflando después nada más con el hecho de hacerle así se pegaba y se sellaba la burbuja y ya no se reventaba vean jugabas y la aventabas todo y obviamente se reventaba si la apretabas muy duro o se pinchaba pero realmente esto era súper tóxico para esa época y cómo lo vendían para nosotros los niños que es interesante no inventé me pergunto si aún servirá no lo sé yo digo que sí pues es muy tóxica esa cosa y miren las canicas de bambino bambicanicas aquí está miren bambino quick que es en el quick supongo frizzy vienen varias caniquitas está curioso los culet de antes chavos estos eran los chidos tarjetas de mortal komba parece que aquí encuentran un poquito de todo y pues es un surtidazo bastante bueno a la nostalgia vamos a continuarle a ver qué más va a salir miren amigos llegamos a otro puestazo donde pues ya nos haremos igual una muy buena pieza por 40 pesos uno de los aerobots pero de g2 miren air ride pero este es de los g2 40 pesitos estuvo bien y esto es de los go bots también es una pieza pues bastante antañona también tienen aquí un cubito buena pieza ya no sirve bien el el cierre está ya la cerramos porque si no se va a quemar el láser chavos es a quién sabe quién la dejó ya abierta vamos a ver qué más hay que más ha hecho vamos a ver nuestro libro porque se nos lo olvida y vean aquí juegazos de 64 porque no lo voy a robar y el mister sinister la figura esta figura también me latió mucho de hecho cuando se la vio a la bonita que le mandamos un saludos a mi amigo me latió mucho está buena de los papu reyes también tienen ese megazord y pues juegazos tienen acá un surtido sobre todo playstation 4 switch y uno que otro de xbox one miren ahí está el resident evil 2 que también este es un buen juego al menos los residentes a mí me gustaron un buen el biohazard este sí no me gustó no sé ahí a la gente que les haya parecido pero en lo personal a mí no me gustó el resident 2 si está bueno guardianes de la galaxia este vi que hasta lo estaban regalando con el game pass pero no sé qué tal esto menos que están peleando contamos aunque hacer como enfocado la tipo película pero bueno es de los que encontramos en este puesto chavos ya nos llevamos un buen juguetazo para la colección es este disco de gamecube pero es el arrancador para este aparato o dispositivo para que pudiera leer tus juegos de que en boy advance vean aquí está y ahí es el adaptador y es para que te vean varios de los juegos entonces imagínense nos costó 30 pesitos este tipo de discos yo sé que es un poquito más caro no nos dejaron grabar pero son así miren obviamente lo que le falta va a ser este el manual eso es lo de menos pero viene como tal el disco con el cartoncito y por 30 pesos creo que no podía dejarlo pasar aquellos que coleccionan videojuegos sabrán lo complicado que es este disco y pues que tiene un valor un poquito más arriba de lo que yo lo conseguí realmente pues no fui bastante rayado no nos dejaron grabar pero pues aún así fue una muy buena pieza que se suma para la colección de videojuegos bien amigos llegamos a un buen puestazo y vean aquí tienen a la parca una vez me dijeron que por ahí quería una parca bien aquí tienen esta está cuidada ahora está muy entera está en cuanto la tienes la crea 120 pesos está muy cuidada entonces amiguito si llegas a ver este video eso porfa contáctame y podemos venir pero ya no me pierde este camarada igual en caso que la saque puede conseguir más otras cosas no hay problema con él bien de las tarjetitas estas están buenas me hacen falta varias de estas de hecho son 100 y de esas 100 tendré como unas 70 más o menos esta es la que más me gusta y esta sí la tengo donde luego está lo pintan del otro color que ni siquiera es y este es un una barajita vean está muy chida pero es enfocada a dragon ball gt vamos a ver que más tiene que más tiene de los de playmobil tienen varias cositas estas pistolitas estas y yo me acuerdo que las juntaba de morrillo vean estas yo las juntaba de morrillo vamos a dejar que pasen son de chinampinas entonces aquí está rotita la chinampina les decía que pasaron los chavos de las carnitas y pues ya como están muy pequeños los espacios no alcanzan a caber estas eran pistolitas de chinampinas entonces aquí ya chocaba el martillo y detonaba la chinampina estas pistolas están muy bonitas y igual son de época vean estos armables también ya son de tiempo estos este es el lanzador y por aquí lanzabas este avioncito ya también son juguetazos promocionales de antaño no me acuerdo si eran de marinero o me estoy equivocando pero por ahí de alguna de esas marcas era de donde venían y de acá miren un th con un super th nos llevamos este por 40 pesitos con llantitos de goma este ya lo tengo pero siempre se me ha hecho un carrito muy bonito entonces pues por 40 pesitos creo que no lo podríamos dejar a pasar un muy buen carrito que se va a sumar a la colección de las piezas que aún así yo ya tengo y vean aquí les dejo unas pequeñas tomas esto es como de tipo más pero es como model kit como que fue armado ya vieron pero es como booty no sé a lo mejor me puedo estar equivocando a lo mejor son de los model kits originales pero lo siento muy endeble y vean el carrito de el agente 007 es un lot spirit de los corgi juniors vean aquí está vamos a ver y acá todo lo de juegos también vas a encontrar bastantísimos chavos xbox xbox 360 playstation 3 así que tienen de todo chavos aquí si me puedo tardar un ratote viéndolos y pues no vamos a avanzar amigos de este otro lado tienen pues mucho juguetazos surtidos tortugas ninja casa fantasmas los colts este es de gomita y este se ve de goma un poquito más vietilla hasta la cara está todo está bello pero está bien chistoso y miren la colección de los picapiedras de mcdonald's pero de donde eran en live action que la neta la película al menos a mí no me gustó si alguien le gustó pues ahí ponen en los comentarios que fue su parte favorita yo realmente como que esperaba más y si no no me terminó gustando al 100 pero vean acá vamos a ver hot wheels tienen varias cositas pues interesantes para diferentes gustos chavos tienen aquí de los transformers pero estos son los sencillos los que son consideran tecnología es como si fuera un tipo blackberry pero se transforma en un arma con una tipo ballista y este otro se supone que es un teléfono inteligente y se convierte en una espada ya vieron están muy muy chidos mientras en estas ya 150 las greñudas y para nuestra suscriptora que le mandamos un saludazo es lo que vamos a continuar a ver qué más va a salir y pues bueno mis amigos si terminamos esta aventura fue un poco sencilla tranquila el tiangui estuvo muy flojo la verdad es todo muy flojo estos días pero pues miren una muy buena pieza se suma para la colección y qué curioso imagínense tres siguen saliendo cosas interesantes la cosa es buscarle de lo que les digo tienen que tener el panorama muy amplio muy abierto a posibilidades por decir este este disquito para el precio que nos costó fue regaladísimo porque esta pieza normalmente la venden hasta en mil pesotes chavos entonces imagínense el la cantidad de dinero que nos ahorramos porque si ustedes compran el adaptador de los juegos del game boy con todo y disco anda arriba de los dos mil quinientos tres mil pesos así suelto ya si lo encuentran en caja más caro obviamente eso ya depende de quién lo vaya a pagar si lo quiere coleccionar es lo que siempre les he dicho yo ustedes enfóquense en algo que quieran comprar algo que quieran coleccionar y chequen bien su presupuesto obviamente hay piezas que yo luego también veo y digo me gustan pero yo sé que mi cartera no lo aguanta no los alcanza a pagar entonces hay que saber y entender hasta dónde limitarnos y comprar ciertas cosas entonces el ir a los tianguis es buscar las buenas ofertas como esta y poder encontrar algo de tu agrado algo que pues esté más a tu bolsillo pero bueno déjame ahí en los comentarios tú qué opinas sobre todo esto igual sobre la ropa de paca que también es un tema bastante amplio y un tema un poco escabroso a veces pero bueno vámonos a la cueva para que vean más detalle todo lo que compramos y pues bueno mis amigos de lo que nos trajimos del tianguis fue esta palomera vean del buen Thanos que la verdad está bastante chida esta no las trajimos para el buen chileno nuestro cuate de reciclo chile y también nos trajimos otra palomera más que es la de black panther vean estas dos palomeras bastante buenas bonitas e interesantes también de lo que nos trajimos bien fue este transformer este es un g2 de los aerial bots el cual pues está en buenas condiciones tiene sus detallitos obviamente por el paso de los años pero dentro de lo que cabe es una muy bonita pieza que también se suma a la colección y el precio la verdad estuvo bastante bueno vean también de lo que nos trajimos son estas chicleras y yo las tengo pero sin la tapa así sin la tapita y vean vienen completamente nuevas selladitas nos costaron 50 pesos cada chiclera son las cuatro diferentes vean aquí están el que me hacía mi falta era este tenía estos tres pero este no lo tenía entonces ya tener la colección ahora sí completa la verdad es un agasajo y más que nada con la tapita que yo siempre tenía la idea de que no traían tapa con mi cuate de juguetes olvidados con edgar teníamos la idea de que lo sacaron también del molde de donde hacían las veladoras o mejor dicho las velas para los pasteles vale porque las veladoras son las que se ponen en los nichos y todo eso entonces hay mi autocorrección chavos pero bueno como ven estas la verdad por 200 pesos las cuatro creo que también fue un buen precioso vamos a hacer tanto para atrás la cámara chavos para que salgan en la toma todo y también lo que nos hacemos miren fue este buclexito de star wars es de plástico soplado muy interesante este es como para la colección hay de figuras de star wars de plástico soplado que tengo ya en total serían cuatro con esta y ahí vamos poco a poco al paso haciéndola crecer como les digo no soy muy fan del plástico soplado del buclex de ese tipo más sin en cambio piezas que si me lleguen a gustar si las compro y si las colecciono también miren lo que nos trajimos fue al buen frijolito de mucha lucha ahí está ya con este nada nos falta más caracán como les comentaba otra que no es tan complicada pero tampoco es tan fácil encontrarla entonces pues ya también tener otra piezona de peluche está bastante bien y vean este es un sth aquí lo tenemos con las llantitas de goma esta pieza yo ya la tengo en la colección de hecho la mía está en muchísimas mejores condiciones vean aquí tiene este detallito aquí que pues se puede rezanar se puede arreglar por eso no hay ningún problema pero por el precisazo creo que valió muchísimo la pena y más porque pues viene completita y es una pieza que yo conservo igual de mi infancia la mía como les digo la cuidé muchísimo porque siempre se me hizo bien curioso decir cómo es posible porque no estaba tan metido a los hot wheels desde chico dije cómo es posible que hayan hot wheels con llantas de goma y siempre lo revisaba y hasta la fecha nunca había encontrado más que en los tianguis cuando me volví a meter a este mundo del coleccionismo y por último la cereza del pastel la pieza buena la chula es este game boy player que es el disco de juego para el adaptador ya sería de que con calmita veamos si podemos conseguir el manual imprimirlo no hay ningún problema pero vean mientras aquí va en esta parte aquí mientras pues ya también tenemos este disco que no tiene rayones está en muy buenas condiciones y por el precisazo que lo conseguimos la verdad valió muchísimo la pena les digo este por muy caro en los tianguis te lo pueden llegar a vender hasta mil pesos en grupos de facebook ebay y todo eso obviamente te van a decir dos mil dos mil quienes cosa que pues son precios muy exagerados hasta mil pues se me hacen muy caros para solamente ser un disco que funciona para este editamento para la el gamecube pero obviamente sin este disco no puedes ocuparlo esa es la realidad y normalmente pues obviamente vas a conservar esta pieza pero el disco no entonces es de ahí que entiendo que el valor de estos discos sea un poco elevado pero tampoco como para que lo exageren demasiado pero bueno qué les pareció esta chachareada la verdad me voy súper contento y conseguimos muy buenas piezas pero bueno nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte dejarme tu like a su tu comentario que te latió que te habrías llevado de esta aventura nos vemos adiós recuerda que llegando a los 50 mil seguidores van a ver regalos para todos ustedes suscríbete